Hola madridistas, espero que hayáis disfrutado mucho de esta victoria, el equipo trabajó mucho para sacar estos tres puntos y ahora recuperar y prepararnos para el miércoles para conseguir otra victoria. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, creo que era una contra en la que me cayó a mí el balón. Karim me hace un desmarque en profundidad que no se la doy porque se mete fuera de juego y luego hago una pared con él que me deja delante del portero y de fino cruzado. Muy buenas sensaciones de todos, además yo creo que trabajamos muy bien, jugamos muy muy bien. En nuestro principio del partido metemos dos goles. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esta es la próxima. ¡Suscríbete!